Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy miércoles 29 de diciembre, empezamos a grabar a las 5 y 11 minutos y a estas horas pues tenemos bajadas considerables en Europa, hoy sí que se ha retrocedido con bastante fuerza se había subido mucho los últimos días pero hoy ha tocado el retroceso ante las dudas que parece tener ya Wall Street a estas alturas y por los numerosos casos de Omicron que hay que bueno pues se está de acuerdo en que es una variante menos peligrosa pero es que la cosa está siendo espectacular en cuanto al aumento de contagios, hoy Francia daba una cifra superior a los 200.000 contagiados en un solo día, claro, lo que empiezan a decir algunos en el mercado es que con esas cifras tan altas pues aunque sea menos peligrosa va a saturar al final a los hospitales igual, el caso es que hoy ha tocado bajar de la mano de la tecnología europea que ha caído menos 1,09, tampoco está demasiado bien la americana que cae 0,10 el sector petrolero que ha caído 0,58%, Telecos menos 0,49, no son subidas tampoco excesivamente fuertes para lo que han bajado los índices eso sí, el Stoxx 600 menos especializado que el Dash 40 y el Eurostoxx 50 tan solo ha bajado 0,13 y en la primera parte del día ha llegado a tocar los 490,10 que es nuevo máximo histórico el IBEX se mueve también con bajadas moderadas como el Stoxx 600, no tan fuerte como el Dash y el Eurostoxx menos 0,21 en divisas, atención a la fuerte recuperación del euro contra el dólar da la sensación que estos son movimientos de rebalanceo de fin de trimestre tampoco ha habido demasiados motivos más 0,45% también contra la libra el dólar está perdiendo mucho está perdiendo 0,48% y también llama la atención que curiosamente el euro está subiendo mucho contra el yen ya saben que el yen cuando mejor le va es cuando hay problemas porque se le considera un poco pintoresco eso pero bueno, se le considera un valor refugio donde sí que está habiendo cera a base de bien y se está repartiendo leña pero por todos los lados es en los mercados de bonos no está muy claro por qué de hecho el día tiene una ausencia de noticias pues enormes solamente hay noticias del virus que siguen creciendo los casos y ya está, pero no más que ayer bueno, sí más que ayer pero no ha cambiado mucho la cosa y sin embargo a los bonos les están atacando con mucha fuerza posiblemente también por ajustes de finales de año los bonos europeos muy mal empiezan a temerse problemas en lontananza y los bonos americanos con una bajada también muy considerable que está llevando las rentabilidades del bono americano 10 años al 1,54% esto es el peor nivel desde el 29 de noviembre muy mal registro muy mal registro y que le vuelve a acercar peligrosamente pues ya saben a la zona de resistencias del 1,60% además no se está aplanando la curva de tipo eso es una cosa que hay que dejar clara porque si se fijan el bono americano 10 años y el de 30 y lo mismo entre el de 10 alemán y el 30 alemán están bajando en proporción esto es lo normal que el de 30 baje pues alrededor de 3 veces lo que baja el de 10 así que palos por todos los lados para los bonos que habían conseguido estar unos días bastante estables pero hoy desde luego no es el caso y en el Wall Street pues no hay grandes cambios ahí sí que están bastante tranquilos tenemos el S&P 500 plano el Nasdaq como ya he dicho bajaba 0,15 y el Russell sube 0,30 el oro menos 0,38 y el petróleo más 0,71 la cesta de materias primas tras los dos días de festivos en Londres baja 0,47% y en sectores en positivo pues habría que destacar materiales básicos con 0,64 y medios de comunicación más 0,65% este ya es un mercado con poquísimo volumen cada día hay menos volumen que el día anterior hay muchos operadores de vacaciones y los que quedan la última cosa en el mundo que tienen ganas es de complicarse la vida si se están moviendo en otros mercados como Forex y y bonos porque son mercados muy profesionales donde hay muy pocos particulares pero los mercados con más particulares como es el caso de las bolsas pues ahí está habiendo más tranquilidad al menos en Estados Unidos no ha habido tanta tranquilidad en Europa que digamos comentarios por todos los lados sobre la estacionalidad seguimos en un tramo estacional claro pero hay ya bastante debate sobre esto Goldman dice que enero va a ser otro mes alcista porque la estacionalidad es buena y este año se está cumpliendo la estacionalidad además de otros factores bueno pues esta es según Goldman la estacionalidad en enero desde 1985 ahora estaríamos aquí donde está la flecha here está aquí ahí tiene una estacionalidad muy positiva los cinco primeros días del mes eso es cierto podemos decir que en los últimos 30 años algo más amplio de lo que pone ahí en los cinco primeros días del mes según las estadísticas las que he visto el SP500 sube 0,72% en los cinco primeros días del mes y del año de enero 0,72% luego tiene una recaída a la altura del 7 de enero aproximadamente el mercado se queda estable otro tirón hacia mediados de mes otro retroceso y la estacionalidad fuerte vuelve a aparecer hacia finales de mes alrededor del 23 de enero a partir de ahí tira Goldman se basa mucho en esto para predecir que bueno que se seguirá tirando los cinco primeros días del año esto es muy posible que suceda y que luego pues se seguirá subiendo pero hay otros analistas por ejemplo los de DataTrek que están diciendo hoy que eso no va a ser así eso no va a ser así porque ellos han calculado que desde 1980 es decir los últimos 40 años el SP500 cuando sube más del 20% en el año y este año lo va a hacer salvo que tuviera un desplome terrorífico en la sesión de mañana y de pasado va a acabar subiendo bastante más del 20% pues en esos casos el promedio de rentabilidad del mes de enero cuando sucede eso insisto es decir que en el año se sube a más del 20% en el SP500 en enero se tiene un promedio del menos 0,09% y el estudio está bastante bien hecho insisto que es de DataTrek lo que nos dice este estudio pues es que cuando se ha ganado demasiado no es tan fácil que en enero suba y que cumpla la estacionalidad sino que tiende a quedarse quieto quieto en promedio que hay muchos meses de enero con bajadas bastante claras así que no nos todo esto de la estacionalidad para mí francamente termina digamos que en los primeros días de enero los dos primeros días de enero el rally de navidad es desde los últimos 5 de diciembre y los 2 de enero y luego ya yo me andaría ya con cuidado con este tipo de cosas de la estacionalidad porque ya no son estacionalidades sólidas como son las que aparecen en el mes de diciembre y que la verdad es que no ha ido nada mal este año por otro lado como llevo diciendo todo el día no me gusta nada lo que hizo ayer el mercado oscuro esa desaparición se ha volatilizado el volumen comprador no hay ningún volumen comprador las últimas subidas ya están un poco sin chicha sin chicha de ninguna clase eso no es bueno y las divergencias de amplitud son espectaculares espectaculares hoy en la web les he hablado en estos dos artículos de esta mañana que le recomiendo leer en uno JP Morgan recomienda valores de alta volatilidad es interesante su planteamiento se está de acuerdo pero es muy interesante y luego habla de la exagerada concentración actual de los índices en pocos valores ellos lo proponen como un fenómeno alcista ellos son muy alcistas ya lo saben este banco sigue proyectando ganancias muy fuertes y su estudio pues está muy bien hecho y habla sobre que el mercado está subiendo con cuatro valores cuatro o cinco valores es lo que hay los índices están totalmente distorsionados pero en la sombra hay una corrección muy dura del resto de valores con caídas realmente notables eso lo pongo en el primer artículo que les he citado antes de hecho hoy por ejemplo en el Nasdaq un día en que por ejemplo pues el Nasdaq 100 estos datos que voy a dar son del Nasdaq Composite pero bueno el Nasdaq 100 está plano prácticamente menos 0,08 bueno pues a pesar de eso a ver dónde estaba yo aquí que se me había ido la pantalla en el Nasdaq hay 38 máximos de 52 semanas y 240 mínimos de 52 semanas yo no sé esto cuánto más lo vamos a poder aguantar repito 38 máximos de 52 semanas y 240 mínimos de 52 semanas cuando se está casi en máximos históricos y todo es por la concentración en muy pocos valores es una divergencia de amplitud que no se veía desde 1999 y eso no es muy buena referencia porque aunque luego siguió subiendo aún algún mes más que otro de hecho subió como 3 meses más esto apareció en diciembre del 99 luego el mercado se desplomó salvajemente algunos valores perdieron el 95% de su valor pero J.B. Morgan dice que han estudiado qué pasa cuando el mercado se concentra en muy pocos valores y dicen y con razón el estudio es impecable que ahora mismo las 50 empresas más grandes representan el 56% del índice mientras que la burbuja del 2000 era el 61% y en la burbuja Nifty 50 que esta es una burbuja un poco olvidada de mediados del siglo pasado en la cual la burbuja se montó con valores sólidos con valores sólidos nada de valores peligrosos ahí pues aquí lo tienen estábamos hablando de Polaroid de las fotos de Avon los productos esto de cosmética Disney Black & Decker esta fábrica de herramientas y demás eran valores sólidos valores nada especulativos ni líos así raros y sin embargo se montó la burbuja y ahí estaban concentrados a un nivel del 65% pero lo más importante es que ellos han estudiado bueno dicen que esto supondría solo un riesgo para el mercado si los tipos subieran bruscamente o si los gobiernos legislaran políticas más restrictivas por ejemplo más impuestos esto sí que sería peligroso pero dicen que si no no es peligroso porque ellos han estudiado que el aumento de la concentración en muy pocos valores que es lo que está pasando ahora no es un indicador fiable de los picos del mercado y en un horizonte de seis meses solo en dos de los siete episodios en los que ha pasado esto como este el mercado cayó entonces es cierto que el exceso de concentración no es un no es un avisador no es un canario en la mina de carbón que nos avise de que vienen curvas pero en cualquier caso yo sí que me fijaría en una cosa miren esta tabla que proporciona el propio JP Morgan donde se ve el PER el PER de los top 5 del SP500 de los top 10 de los top 20 ¿no? de los top 50 y del propio SP500 JP Morgan dice no veo peligro y lo que dicen es cierto no veo peligro porque fíjense que múltiplos había antes de la burbuja del 2000 luego no estamos en algo parecido a la burbuja del 2000 ya hay que darles toda la razón los top 5 en la burbuja del 2000 tenían un PER de 60 veces nada menos cuando en en la actualidad tienen un PER de 32 de 32 ya saben que el PER no es otra cosa que dividir el precio de la acción por los beneficios que consigue ¿no? el top 10 tenía en aquella época 51 veces y ahora tiene 29 el top 50 tenía 24 veces y en aquella época tenía 35 y el SP500 tenía 25 veces y ahora 20 entonces dicen bueno no hay peligro pero yo me fijo en otra cosa a mí sí que me parece que hay mucho peligro en mi opinión porque comparen esto con el 18 con el 16 y con el 2007 donde también hubo sus sustos y bastante gordos el top 5 estaban 32 veces en el 2018 22 veces 2016 18 veces y 2007 antes de la gran crisis financiera en 15 veces entonces está claro hay que puntualizar que no estamos ante un burbujón como el del año 2000 pero estamos con un exceso de valoración de muy padre y señor mío y a mí sí que me parece que es un tema desfavorable para el mercado y que va a costarle al mercado pues seguramente en el 2022 algún tipo de corrección de las severas no no estamos hablando de pinchazo la burbuja del 2000 porque ya ven que las cifras de género son las mismas pero sí una corrección severa yo creo que no se va a rifar en cualquier momento cualquiera sabe cuándo esa es otra hay que seguir bailando como nos suele decir ahora estamos bailando bastante relajados estamos en la sala de baile con todo esto del rally de navidad bastante tranquilos ahí seguimos pero a partir del 3 de enero vamos a volver a bailar con un pie ya fuera de la puerta por si las moscas porque todas estas cosas pues tarde o temprano pasarán factura y nada más en resumen jornada correctiva en Europa tras las alzas de los últimos días pero no así en el Wall Street donde de momento hay mucha tranquilidad una fuerte bajada de la volatilidad y con los operadores con pocas ganas de líos en las tres sesiones que quedan para terminar este año hay que recordar que el viernes gran parte de Europa estará cerrada solo abrirán las bolsas que dependen de Euronext cerrarán las que los derivados dependen de Eurones y demás la bolsa española creo que también cierra no lo he mirado pero creo que sí pero Wall Street abrirá el día 31 con toda normalidad en el horario completo eso hay que tenerlo en cuenta también nada más les agradezco mucho su atención y como siempre le daremos un vistazo rápido luego al mercado a eso de las 10 menos cuarto en el cierre de Wall Street que pasen una buena tarde muchas gracias